En el peso muerto es fundamental donde colocamos la barra, para no cargar en exceso en la lumbar. La barra ha de ir lo más cerca posible del cuerpo y los hombros han de colocarse hacia atrás. Recuerda que contra más se pares el peso, más carga lumbar va a haber. Lo vamos a corregir con un pequeño ejercicio. Puedes utilizar o bien dos toallas o dos pelotas de espuma. Las colocamos debajo de la axila y las apretamos fuerte. Y así las vamos a mantener durante todo el movimiento. De esta manera nos aseguramos que el dorsal y toda la musculatura de la escápula se mantiene recogido en la zona media. La barra no se separa y desliza por el suelo.